Patrimonio por el cual hemos sustituido para familia y reitero está a su disposición. Si me permite, le muestro a usted de manera personal durante 22 años lo que yo he vengado en toda mi carrera profesional, porque esto no debe ser tres años de carrera. Yo soy oficina pública hace 22 años. Con esos recursos acumuló propiedades que como veremos, gracias a los testimonios de Anabel Hernández, periodista y autora de libros como Los Señores del Narco y Los Cómplices del Presidente, así como del periodista independiente Julio Cerroa, le sirvieron para ocultar el dinero en efectivo que supuestamente recibió. ¿Cómo pasó de vivir en una modesta vivienda de la colonia Romero Rubio en la Ciudad de México a tener vínculos con varias propiedades en México y los Estados Unidos? Dice transparencia que ganas 205 mil pesos, poco más. Y con los descuentos quedan 144 mil 331. Seguro hay muchos extras que tienes ahí legales, otros no. Sería bueno que nos explicaras cómo haces para tener una casa de 20 millones de pesos y después comprar esta propiedad rural de 15 millones de pesos. Es pública mi patrimonio, es pública mi declaración patrimonial, lo puse a su disposición. Desde...